El fenómeno representado tras el éxito de la película Roma, del director Alfonso Cuarón, es una ventana de posibilidades para una de las actrices que aparte de destacar por su sencillez y belleza, se ganó el cariño del público con su interpretación en el filme. Nos referimos con esto a Yalitza Aparicio. La actriz Yalitza Aparicio parece ser la nueva sensación en Internet con usuarios que buscan conocer más sobre la estrella después de triunfar con su presencia en la película Roma. A raíz de lo ocurrido, en Internet se difundieron una serie de fotografías sobre el pasado de la actriz Yalitza Aparicio. Generando toda clase de sensaciones entre los cibernautas. El programa Despierta América fue una de las emisiones que se subió al tren al publicar cuatro imágenes de Yalitza Aparicio en diferentes aspectos de su vida, denotando siempre la ternura y carisma de la estrella. En una de las fotos se vio a Yalitza Aparicio portando un disfraz de oveja, mientras que en otra postal lució un uniforme militar para la escolta, sin olvidar un bello vestido blanco y un traje típico, prendas con las que enamoró a más de un seguidor. Los comentarios no se hicieron esperar, con posturas divididas entre los usuarios que aplauden el estrellato de Yalitza Aparicio y los que la critican al no considerarla apta para ser nominada a los premios Oscar como precisamente ocurrió ayer. La estrella de Roma no contuvo la felicidad al enterarse de su nominación e incluso recibió felicitaciones de la hermosa actriz Salma Hayek. ¿Qué te parecieron las fotos de Yalitza Aparicio? Fotografía, Instagram con información de El Imparcial, Publimetro y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!